Cuba Información Todo parece aclararse en la confusa obra de teatro de los supuestos ataques acústicos a diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. Hace unos días, sin la menor prueba contra Cuba, el presidente Donald Trump decidía retirar personal de su embajada, congelaba las visas a la población cubana y recomendaba no viajar a la isla. En la reciente rueda de prensa del Departamento de Estado sobre este asunto, sorprendía que ningún periodista realizara ciertas preguntas obvias. Por ejemplo, ¿qué dicen exactamente los partes médicos de los diplomáticos afectados? ¿Por qué no ha sido presentada públicamente ninguna de estas personas? ¿Por qué no se han tomado en cuenta análisis de expertos como los del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que rechazan la idea de los citados ataques acústicos? Y es que cada día se hacen más evidentes los objetivos de esta nueva operación de falsa bandera. Uno, destruir el proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, para dar satisfacción a la ultraderecha de origen cubano, cuyos votos en el Congreso y Senado son tan necesarios para Donald Trump. Dos, reducir el número de visitantes de Estados Unidos a la isla y los consiguientes ingresos en el sector turístico, anticipando incluso una nueva prohibición de viajes. Y tres, eliminadas las visas y la posibilidad de una inmigración legal y segura a Estados Unidos, generar una crisis migratoria de salidas ilegales que justifique declarar a Cuba como amenaza a la seguridad nacional. Recordemos que, tras la derogación por Obama del asilo automático a cubanos y cubanas, el número de balseros se había reducido casi en un 90%. Pero mientras esta obra de teatro avanza hacia su previsible final, la que parece aquejada de un verdadero ataque acústico es la prensa internacional, porque, como en tantos temas, sigue ciega y sorda.